Bienvenidos a Insular Pre, estas son nuestras noticias. Señor Coronel, balance del fin de semana en la isla de San Andrés, muy buenos días. Buenos días, en lo que va a transcurrido de la presente semana, ya se presentaron 12 capturas, de las cuales 6 fueron en flagrancia, 6 por orden judicial, tenemos la aprehensión de un menor de edad por porto ilegal y la captura por porto ilegal de una persona adulta, una persona con una pistola calibre 22. También durante el transcurso de la semana se presentaron los diferentes planes que se realizaron, como el plan centro, plan ocre, para puestos de control, se realizó el plan de vidrios polarizados, también tenemos el hecho de 3 accidentes de tránsito donde resultaron 4 personas lesionadas y el caso relevante, una persona que fue asesinada con también el caso de una persona herida. Señor Coronel, bastante preocupación en el sector turístico, ya que el pasado fin de semana hay aproximadamente 4 turistas que fueron atracados, 2 en la avenida Newell, 2 canadienses y en la avenida Circunvalar, también otros 2 turistas por encapuchado. ¿Qué nos puede contar y qué investigaciones lleva la Policía Nacional respecto a esta situación? Bueno, el caso que se presentó en el barrio Los Almendros, 2 turistas que estaban llegando a un apartamento, pasaron dos sujetos en una motocicleta, le raponaron el bolso en el cual llevaba unas caretas, llevaba unos papeles y en el momento del forcejeo quedó lesionada la persona, el canadiense. Y el otro caso que se presentó también fue un hurto a dos turistas, sobre esto nosotros estamos haciendo las respectivas investigaciones, tenemos ya versiones más o menos que nos dan las características de unas personas que nosotros hemos tenido acá en la isla ya relacionadas por los delitos de hurto, estamos esperando también más comunicación de parte de la misma comunidad de estos sectores aledaños para que nos ayuden a dar con la captura de estos sujetos. Señor Coronel, ya hay antecedentes, ya que en ese sector, recuerdo, hubieron dos homicidios, en esa esquina exactamente del gimnasio hay una cámara, ¿esa cámara está en operación, está dañada o está en mantenimiento? ¿Qué está pasando con esa cámara de seguridad que está en el mismo sector? La cámara está funcionando, la cámara está funcionando, la cámara tiene una cobertura de 270 grados, estamos haciendo las averiguaciones, todo es un material de prueba, ella tiene un sistema de que se va moviendo temporalizado, que se va moviendo cada 15, cada 20 minutos de diferentes sitios, las cámaras, todas las cámaras están siendo operadas, entonces tenemos un movimiento circular de las mismas, pero se están realizando todas las investigaciones también por intermedio de estas cámaras. Bueno, ¿investigaciones que tiene la Policía Nacional referente a la persona que fue agribillada a cinco balazos por sicario? ¿Hay indicios? ¿Qué investigaciones lleva la Policía Nacional con este? Todas las informaciones están siendo allegadas a la Fiscalía, que es la que tiene el caso, hay mucha información que circula entre la misma comunidad, pero información que nos haya servido, que la comunidad se acerque acá a las instalaciones de la Sijín, o que vaya a la Fiscalía a dar estas informaciones, no ha habido todavía, todo divaga entre la misma comunidad, de acuerdo a eso también se están haciendo, pues estamos recopilando varias informaciones que hay referente al caso de la persona muerta, con unos antecedentes que también se tienen de la persona que lesionada que iba con él. Coronel, ¿cómo va la investigación del hurto, de los dos atracos que hubieron el pasado fin de semana, el primero de una distribuidora de verduras y el segundo del pescadero? ¿Cómo van las investigaciones? ¿Hay que altura ya que se encontraron las dos cajas fuertes? Del primero, el caso del pescadero, se sigue la investigación del mismo, ya tenemos muy adelantada esta investigación, perdón, del caso de la frutería y el caso del pescadero, hay dos versiones que prácticamente se indican a una persona del hurto de este sitio. Seguimos en un motocicleto, se quedó abajo y nos llevó a la otra calle, que es nuestra calle, y nos seguimos. Porque, ya, es un cartón, es un cartón, es un cartón, así que se acercó a nosotros. Y, ah, se quedó en un bagón que estaba en el frente. ¿Tú diferentes? Uno en el barco, que fue cortado, con los balaboles, y el otro en el frente, con los balaboles y las palmas, nada de verdad. Y entonces, ellos van por el barco, y yo salí en el barco, y ella también, pero yo intenté retirar el barco. Bueno, nos encontramos con Juan Velázquez, propietario de uno de los hostales donde fue, está en una de las turistas extranjeras que fueron atracadas en la noche de hoy. Juan, cuéntenos cómo fueron los hechos de esta situación que pasaron estos turistas que están hospedados en tu hostal. Muy buenas noches. Hola Edgar, buenas noches. De verdad que es que ya la delincuencia le está subiendo el nivel a las cosas aquí en San Andrés. Entonces, ya no solo los están atracando, sino que los están persiguiendo. El caso de estos chicos fue que iban sobre la New Wall, vieron que les estaban intentando robar su maleta, cerraron la moto, los de la moto se cayeron, y ellos siguieron, asustados obviamente, entraron hacia el barrio Los Almendros por la tercera entrada, y las personas que los iban a atracar, los siguieron hasta allá, los bajaron del carro, forcejeando con las maletas, al chico le dieron dos patadas en la cara, y pues ahorita verán las imágenes de cómo le quedó. El señor tiene una operación en la rodilla, y pues ya, como les comentaba, ya le están subiendo el nivel a la delincuencia aquí, ya están persiguiendo a los turistas, ya los están violentando de una forma muy agresiva. Bueno, ¿qué te contaron ellos que perdieron? ¿Dinero, joya, su pasaporte, sus documentos? ¿Qué te contaron ellos? No, afortunadamente en el hostel nosotros tenemos un sitio y les recomendamos guardar lo que son las cosas de valor, los pasaportes, dinero extra. La primera bolsa que intentaron robarle, que era donde tenían las tarjetas de crédito y el dinero del día, esa no se la pudieron robar porque la tenían amarrada al carro de golf, más si les robaron una donde tenían la ropa, caretas y aletas, cosas que pues no son de valor, pero igual no son las propiedades de un hospital. ¿Y qué le han dicho? ¿Todavía no lo ha podido atender el parte médico referente? ¿Qué golpes recibieron? No, hasta ahora estamos aquí en el hospital, hace unas dos horas, ya tenemos el turno y pues los deben estar atendiendo a cualquier momento. El señor pues le toca acogiar y se llevan una muy mala experiencia de la isla, llevan una semana acá, se van el lunes y pues, ¿qué oirán a decir en Canadá cuando lleguen? Ella me comentaba, la chica que está con él, me comentaba que ha viajado por todo el mundo y que esta es la primera vez que le pasa. Entonces, estamos sentando un mal precedente, estamos ahuyentando lo que nos está dando de comer, que es el turismo. Juan, ya tiene, le colocaste este anuncio ante la Policía Nacional, ¿qué te contaron, llegó la policía respecto a esta situación? Sí, sorpresivamente la policía estuvo muy rápido en los hechos, llegaron a los cinco minutos de haber pasado los vecinos, pues también por lo que los almendros están muy cerca de la policía, los vecinos llamaron, la policía llegó a los cinco minutos, nos dijeron que iban a revisar la cámara que hay en la tercera entrada para saber si se pueden identificar a los responsables de esto. Hasta ahora la policía nos ha ayudado mucho, un denuncio oficial creo que no se ha hecho, hubo, se llamó al coronel y pues él mandó una persona que hizo, no sé si eso contó como un denuncio, pero tomó los datos y dijeron que nos iban a informar. Nos encontramos con el señor Secretario de Turismo Departamental, el doctor Lidonel Ben, quien nos va a dar las impresiones respecto al relato que le han contado los turistas canadienses del impase que tuvieron en la tarde de hoy. Señor Secretario, ¿qué le ha parecido esta situación en la cual los turistas canadienses le han informado del atraco en el cual han sido víctimas estos dos turistas canadienses? Muy buenas noches. Buenas noches, si es que se pueden decir buenas. Bueno, todo tiene una cara buena y una cara mala. La cara buena es que los turistas se sienten seguros y satisfechos por la rapidez en la que la comunidad alrededor del sitio donde se realizaron los hechos acudió en su ayuda al igual que la Policía Nacional. Están tristes, pues, por la experiencia que pasaron acá en una isla del Caribe, que debe ser un paraíso de tranquilidad para locales y visitantes. Y la muchacha ya había venido hace siete años y convenció al novio de que viniera. Bueno, ahora el trabajo mío es tratar de convencerlo para que vuelva. Pero el trabajo de todos nosotros es asegurarnos de que delincuentes como estos no estén en nuestro archipiélago. En un momento, bueno, me voy a dirigir a la comandancia policía, ponerme al tanto de los detalles y ver cómo se mejora el plan de seguridad que tenemos en las islas. Porque ya han pasado varios hechos que nos tienen un poco con las uñas, agarrados de las uñas. Pero, como les dije, me están esperando a ser atendidos. No sucedió nada grave, aparentemente. Y, bueno, se le está prestando toda la atención y la importancia que amerita este tipo de circunstancias. Señor secretario, ¿qué lesiones presenta que fue necesario traerlo a la sala de urgencia del hospital? Tiene unas raspaduras en el brazo y en la pierna el joven al forcejear para que no se llevaran un bolsito donde tenían unos artículos personales. Y, además de eso, él tuvo una cirugía en la pierna en diciembre del año pasado. Así que más vale prevenir que lamentar. Señor secretario, ¿le preocupa el tema de la inseguridad en el tema del turismo para las islas? Y más que los mismos reportes que han presentado los hoteleros, los empresarios, en el aumento y en el fluido de turistas desde el continente colombiano hacia la isla de San Andrés. Me preocupa el tema de la inseguridad para el turista y para el residente. Yo creo que el límite de aceptación de crímenes de este tipo es cero. Uno es inaceptable ya. Es cero. La tolerancia a la delincuencia y cualquier tipo de crimen es cero y ahí nos tenemos que parar y de ahí tenemos que partir y ahí tenemos que terminar. Con el comandante de la policía, ¿se han trazado metas, nuevas estrategias para afianzar la seguridad en las islas? Ayer las fuerzas militares y policiales tuvieron una reunión con la señora gobernadora y bueno, ya más adelante ya dará más detalles de los temas que se trataron, pero definitivamente la seguridad fue uno de ellos. Bueno, ¿cuándo le estará informando a la señora gobernadora referente a esta situación que pone hoy y más en aviso y en alerta al turismo internacional con estos hechos? Apenas termine de hablar con la prensa. La implementación de requisitos básicos y perfil. El periodo institucional del director es muy corto. No permite desarrollar programas a mediano y largo plazo. Estamos en la reunión que se viene desarrollando hasta ahora convocada por parte del gobierno departamental para el estudio de una posible reforma a la política de control poblacional y la oficina de control, circulación y residencia ocre. Están aquí diferentes actores de la comunidad isleña, entre ellos la comunidad raizal, quien viene haciendo sus aportes. Estamos con el señor Bill Francis, quien es representante de la comunidad raizal en esta reunión que tiene lugar aquí en el Hotel Sol Caribe de la isla de San Andrés. Mr. Bill, con relación a los planteamientos y las propuestas para la reforma a la ocre, la comunidad raizal, ¿cómo se manifiesta? Buenos días. La comunidad raizal se manifiesta expresando que el decreto es bueno, el decreto ley que actualmente existe el 2762 es bueno, pero falta darle a la entidad creada por esta ley las herramientas de trabajo para cumplir su misión. Porque actualmente solamente existe una oficina con un empleado que se llama el director. Las demás personas que trabajan a nombre de la ocre no son funcionarios de la ocre, son funcionarios departamentales adscritos a cualquiera de las dependencias del gobierno. Entonces necesitamos que la oficina tenga autonomía administrativa, autonomía financiera y autonomía operativa. Quiero decir que tenga poder para gobernar, para dictaminar, para ejecutar, o sea, ser responsable tanto interno como externamente ante la comunidad por sus decisiones y las consecuencias de ella. Bueno, usted ha planteado en la mesa de trabajo un tema interesante y es el tema del crecimiento poblacional y de que no se puede pensar en ampliar espacios sino en reducirlos. ¿En qué manera se puede hacer? Las maneras de hacerlas son, primero debe existir una política de Estado que se orienta a reducir la población de San Andrés a la capacidad de carga que puede aguantar estas islas. Y de esa manera hay que estimular el egreso, la emigración de personas, pero no podemos limitarla a la emigración voluntaria. El Estado tiene que tomar decisiones de reubicación de población, respetando los derechos humanos de estas personas hasta donde la excepcionalidad lo permite. Y cuál es, solucionar los problemas de las personas que deben ser sacadas de San Andrés, resolverlos en el continente. Con la intervención y participación del gobierno central, los gobiernos departamentales y el gobierno departamental de San Andrés. Y se estructura, funciones y controles. Deficiencia de la atención con el sistema informativo del departamento. Los gremios de la producción también se unen a este proceso de aporte de información para la formulación de este proyecto de ley que sería enviado al Congreso para la reforma de control poblacional aquí en las islas. La Cámara de Comercio San Andrés y Providencia, el director ejecutivo de la misma, el señor Alain Manjarrés. ¿Cómo está en este momento el aporte de la Cámara de Comercio a este proceso que se adelanta aquí en San Andrés? Bueno, Daniel, primero, gracias por invitarme a este programa. Como tú lo dices, pues venimos trabajando desde un inicio, que la primera convocatoria la semana pasada, con este grupo maravilloso que hemos logrado concertar ciertos puntos críticos de que puede ser una posible reforma para la Ocne. Lo que tiene que ver con la Cámara de Comercio, pues nos interesa mucho el tema económico, el tema de empleo, también proteger también al sector raizal sobre todo. Por lo tanto, estamos pidiendo que se tengan unas reglas claras para el inversionista y también se regule el tipo de inversión. Si una persona, pues a decir que va a crear una cadena de perfumería, pues obviamente no puedo permitir que esa persona venga porque ya San Andrés está en una de perfumerías. Pero lo que queremos es regular, tener muy claras las reglas de inversión y de clima de negocio para que un inversionista pueda venir a San Andrés. Entonces, el que de San Andrés se diga que es la región con menos desempleo del país y de menor pobreza, ¿favorece o desfavorece una política de control población? Bueno, mire, esos temas de DANE y el estudio de la nacional, pues ellos tienen sus metodologías que son respetables. Por ejemplo, la metodología del DANE es una metodología que se usa a nivel internacional, que usan todas las entidades a nivel global, el manejo estadístico. Entonces, es una metodología que hay que respetar. Cada uno tiene su percepción de lo que sucede en la isla. Eso puede ser un indicador que puede favorecer o puede también de forma negativa también puede complicar un poco las proyecciones que nosotros tenemos. Pero, como te digo, todo se debe basar en estudios y si nosotros no los tenemos, pues obviamente tenemos que utilizar los que haya por parte de esas entidades. ¿Cuál sería la propuesta puntual de la Cámara de Comercio para este proceso que se adelanta hoy? No, la Cámara de Comercio puntualmente ha propuesto lo que te acabo de decir, lo del clima de negocios, que haya unas reglas claras para el clima de negocios. Creemos que es importante que los inversionistas tengan claro cómo hacer sus inversiones a Andrés. Segundo, que se creen unos incentivos para los empresarios que generen empleo y que tengan en su nómina el 90% de personas raizales, que tengan unos incentivos tributarios muy importantes para que se utilice más la mano nativa. Y estamos también solicitando que se amplíe mucho más el tiempo del director de la OCRE, que sea cuatro años, así como el gobernador y el alcalde. Bueno, nos encontramos en las instalaciones del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinillas de la isla de San Andrés, que ha visto afectadas sus operaciones en cuanto a la llegada y a la salida de aviones. Muchos pasajeros se encuentran disgustados y la verdad es que muchos desean llegar hasta su ciudad de destino. No, todo perfecto. Todo perfecto. ¿De dónde viene? De Bogotá. ¿No tuvo inconveniente, nada? Todo muy sabroso, increíble. Bueno, y muchas gracias. Bueno, gracias. Si a Cali. ¿Ha tenido demora su vuelo? No, señor. ¿Está transitando normalmente? Sí, no ha habido ningún problema. Todo ha sido normal, afortunadamente. Jefe, bienvenido a RCN y una primera instancia preguntarle si ha tenido alguna dificultad con su vuelo. Sí, claro. Estamos con los niños desde las 10 de la noche aquí y vean, no hemos podido salir. ¿Y qué le han dicho? Que es problema del aeropuerto en Medellín, pero eso se sabe que no. Puede ser por la misma cochinada que vive en este país. Buenos días. ¿Hacia dónde viaja? ¿Ha tenido algún inconveniente en su vuelo? No, todo muy bien. Bien, gracias a Dios. Buenos días. ¿Ha tenido algún retraso en su vuelo? Mira, recién estamos llegando acá. Recién, pero no hasta el momento nada. Todo normal para mí. Bueno, listoras. No, de nada. ¿Dónde viaja? Chile. Chile. Pero hacemos escala en Panamá. Ningún inconveniente. Todo muy bien. ¿Se normalizó la cosa allá? Sí, sí. Viajamos esta mañana. Teníamos toñado anoche, pero no se pudo. Esta mañana todo perfecto. No, 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 no. No, no, no. Visitamos a las entidades de selección público si estaban en capacidad tanto de suministrarnos agua como energía como descarga de agua en ella. Ellos lo garantizaron tanto a nosotros como a Planación. Planación, porque Planación es quien primero exige eso. ¿Por qué tenemos el problema que cada temporada se rebose en los hospitales? Hay un problema en el centro de San Luis. Pero, y la parte del centro de la Comisión, esa playa se iría haciendo, quedaría tal cual como está hoy por hoy. Me refiero a si las mismas personas que participan para que su bien económico o su parte financiera de su familia lo afectaría en algo. ¿La playa pública? Sí, por favor. Todas las playas en este país son públicas. Lo único que nos exigió Coralina que hiciéramos en la playa fue la siembra de estas plantas para generar una barrera de protección a la pérdida de la arena. Eso se generarán empresas de servicio, de apoyo a los eventos. Igual que va a haber la señora que decora tan lindo y hará la decoración de las bodas. Y el señor que tiene orquesta y prestará la orquesta. El señor que tiene las luces X o Y para para el evento y los prestará, los habrá aquí. Igual que sucede hoy. Hoy, incluso nosotros, que tenemos este sabrosito tan pequeño, tenemos una actividad X y la gente quiere una luz láser que habla, no la tenemos en la isla, entonces la traen y les cuesta toda la plata el mundo. Sí, esos serán servicios adicionales de apoyo. Igual, por ejemplo, en un centro de convenciones de esto hay muchas solicitudes de equipos de comunicación, computadores y todo eso, que la gente no los trae. Entonces, eso, las agencias que están en función del centro de convenciones prestarán los servicios. Amigos, nos encontramos con el presidente de la Asamblea Departamental, doctor Arlington Howard, el cual ha sostenido una importantísima reunión con los miembros de la Duma, con la cadena de Camerón, quienes están socializando la realización del centro de convenciones, el Hotel Elisleño, acá con los miembros de la Asamblea. Gracias, diputado. Bienvenido a RCN y en una primera instancia preguntarle cuáles han sido los realces y si se puede hacer un balance de estos detalles. Sí, buenos días. Efectivamente, lo que se busca por parte de la presidencia de la Asamblea, con su mesa directiva y todos los diputados, es que tengamos nosotros de primera mano toda la información sobre estos grandes proyectos que van a ser el eje de desarrollo de las islas. Toda la comunidad de San Andrés Provencia y Santa Catalina va a ser beneficiada con este proyecto y con este proyecto vamos a ofrecer por fin turismo de calidad. Hay satisfacción por medio de la Asamblea Departamental al conocer de buena mano cuáles son los proyectos que van a realizar Hoteles de Camerón allí. Así es, están totalmente contentos con el tema, saben mucha más información de la que se venía manejando y vamos nosotros a comprometernos como Asamblea Departamental a apoyar todo el proceso jurídico que hoy se está llevando con este proyecto para sacarlo adelante y que esto sea el eje de despegue económico de nuestras islas en materia de turismo. ...todas aquellas decisiones que necesiten para poder ejecutar estos proyectos. Buenas tardes, nos encontramos con el gerente general de la cadena de Camerón en el departamento de Ultramar, el doctor Luis Gutiérrez de Piñérez, la cual sostuvo una importantísima reunión con los miembros de la Asamblea Departamental. En una primera instancia nos gustaría conocer en su voz cuál es el concepto que se lleva al reunirse con los miembros de la Asamblea Departamental y si nos podría hacer una pequeña explicación de lo que es que se va a construir allí en el Hotel Isleño y el Centro de Convención. Bueno, por solicitud del señor presidente de la Asamblea Departamental Arlington Howard, generamos esta reunión para explicar a la Asamblea el alcance del proyecto Hotel Royal de Camerón Isleño y Centro de Convenciones para San Andrés Isla. El hotel será un hotel de 220 habitaciones con unas excelentes instalaciones y servicios en un lote ubicado frente a la playa, una playa muy linda, y el Centro de Convenciones para la Isla de San Andrés, que tendrá capacidad al final de su construcción para 1.200 personas en el Gran Salón, además de terraza y otros salones, para reuniones, ferias, eventos y convenciones. Esperamos tenerlo terminado en unos 12, 14 meses y darlo al servicio inmediatamente. Bienvenidos a Insular Press. Estas son nuestras noticias. Estamos en la reunión que se viene desarrollando hasta ahora convocada por parte del gobierno departamental para el estudio de una posible reforma a la política de control poblacional y la Oficina de Control de Circulación y Residencia de Ocre. Están aquí diferentes actores de la comunidad isleña, entre ellos la comunidad raizal, quien viene haciendo sus aportes. Estamos con el señor Bill Francis, quien es representante de la comunidad raizal en esta reunión que tiene lugar aquí en el Hotel Sol Caribe de la isla de San Andrés. Mr. Bill, con relación a los planteamientos y las propuestas para la reforma a la Ocre, la comunidad raizal, ¿cómo se manifiesta? Buenos días. La comunidad raizal se manifiesta expresando que el decreto es bueno. El decreto ley que actualmente existe, el 2762, es bueno. Pero, falta darle a la entidad creada por esta ley las herramientas de trabajo para cumplir su misión. Porque actualmente solamente existe una oficina con un empleado que se llama el director. Las demás personas que trabajan a nombre de la Ocre no son funcionarios de la Ocre. Son funcionarios departamentales adscritos a cualquiera de las dependencias del gobierno. Entonces necesitamos que la oficina tenga autonomía administrativa, autonomía financiera y autonomía operativa. Quiero decir que tenga poder para gobernar, para dictaminar, para ejecutar. O sea, ser responsable tanto interno como externamente ante la comunidad por sus decisiones y las consecuencias de ella. Bueno, usted ha planteado en la mesa de trabajo un tema interesante y es el tema del crecimiento poblacional. Y de que no se puede pensar en ampliar espacios sino en reducirlos. ¿En qué manera se podría hacer? Las maneras de hacerlas son, primero debe existir una política de Estado que se orienta a reducir la población de San Andrés a la capacidad de carga que puede aguantar estas islas. Y de esa manera hay que estimular el egreso, la emigración de personas. Pero no podemos limitarla a la emigración voluntaria. El Estado tiene que tomar decisiones de reubicación de población. Respetando los derechos humanos de estas personas hasta donde la excepcionalidad lo permite. ¿Y cuál es? Solucionar los problemas de las personas que deben ser sacadas de San Andrés, resolverlos en el continente. Con la intervención y participación del gobierno central, los gobiernos departamentales y el gobierno departamental de San Andrés. Y se estructura, funciones y controles. Deficiencia en la atención con el sistema informativo del departamento. Los gremios de la producción también se unen a este proceso de aporte de información para la formulación de este proyecto de ley que sería enviado al Congreso para la reforma de control poblacional aquí en las islas. La Cámara de Comercio San Andrés y Providencia, el director ejecutivo de la misma, el señor Alain Manjarres. ¿Cómo está en este momento el aporte de la Cámara de Comercio a este proceso que se adelanta aquí en San Andrés? Bueno, Daniel, primero, gracias por invitarme a este programa. Como tú lo dices, pues venimos trabajando desde un inicio, que la primera convocatoria la semana pasada, con este grupo maravilloso que hemos logrado concertar ciertos puntos críticos de que puede ser una posible reforma para la OCDE. Lo que tiene que ver con la Cámara de Comercio, pues nos interesa mucho el tema económico, el tema de empleo, también proteger también al sector raizal sobre todo. Estamos pidiendo que se tengan unas reglas claras para el inversionista y también se regule también el tipo de inversión. Si una persona, pues a decir que va a crear una cadena de perfumería, pues obviamente no puedo permitir que esa persona venga porque ya San Andrés está en una de perfumerías. Lo que queremos es regular, tener muy claras las reglas de inversión y de clima de negocio para que un inversionista pueda venir a San Andrés. El que es de San Andrés se diga que es la región con menos desempleo de país y de menor pobreza, ¿favorece o desfavorece una política de control población? Bueno, mira, esos temas de ANE y el estudio de la nacional, pues ellos tienen sus metodologías que son respetables. Por ejemplo, la metodología del DANE es una metodología que se usa a nivel internacional, que usan todas las entidades a nivel global, el manejo estadístico. Entonces, una metodología que hay que respetar. Cada uno tiene su percepción de lo que sucede en la isla. Eso puede ser un indicador que puede favorecer o puede también de forma negativa también puede complicar un poco las proyecciones que nosotros tenemos. Pero, como te digo, todo se debe basar en estudios y si nosotros no los tenemos, pues obviamente tenemos que utilizar los que haya por parte de esas entidades. ¿Cuál sería la propuesta puntual de la Cámara de Comercio para este proceso que se adelanta hoy? No, la Cámara de Comercio puntualmente ha propuesto lo que te acabo de decir, lo del clima de negocios, que haya unas reglas claras para el clima de negocios. Creemos que es importante que los inversionistas tengan claro cómo hacer sus inversiones en San Andrés. Segundo, que se creen unos incentivos para los empresarios que generen empleo y que tengan en su nómina el 90% de personas raizales, que tengan unos incentivos tributarios muy importantes para que se utilice más la mano nativa. Y estamos también solicitando que se amplíe mucho más el tiempo del director de la Ocre, que sea cuatro años, así como el gobernador y el alcalde. Bueno, nos encontramos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinillas de la isla de San Andrés, que ha visto afectadas sus operaciones en cuanto a la llegada y a la salida de aviones. Muchos pasajeros se encuentran disgustados y la verdad es que muchos desean llegar hasta su ciudad de destino. No, todo perfecto. Todo perfecto. ¿De dónde viene? De Bogotá. No tuvo inconveniente nada. Todo muy sabroso, increíble. Bueno, bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Si a Cali. ¿Ha tenido demora su vuelo? No, señor. ¿Está transitando normalmente? Sí, no ha habido ningún problema. Todo ha sido normal, afortunadamente. Jefe, bienvenido a RCN. En una primera instancia, preguntarle si ha tenido alguna dificultad con su vuelo. Sí, claro. Estamos con los niños desde las 10 de la noche aquí. Y vean, no hemos podido salir. ¿Y qué le han dicho? Que es problema del aeropuerto en Medellín, pero eso se sabe que no. No, debe ser por la misma cochinada que hay en este país. Buenos días, ¿hacia dónde viaja? ¿Ha tenido algún inconveniente en su vuelo? No, todo muy bien. Bien, gracias a Dios. Buenos días. ¿Ha tenido algún retraso en su vuelo? Mira, recién estamos llegando acá. Recién, pero no hasta el momento nada. Todo normal para mí. Bueno, listo horas. No, de nada. ¿Dónde viaja? Chile. Chile. Pero hacemos escala en Panamá. Ningún inconveniente. Todo muy bien. ¿Se normalizó la cosa ya? Sí, sí, viajamos esta mañana, teníamos toñado anoche, pero no se pudo. Esta mañana todo perfecto. Necesitamos a las entidades de servicio público si estaban en capacidad, tanto de suministrarnos agua como energía como descarga de agua enero, digamos, no las células. Ellos lo garantizaron tanto a nosotros como a planeación. Porque planeación es quien primero existe. Entonces, ¿por qué tenemos que olvidar que cada temporada se regoce en las mentalidades? Que hay un problema en términos de salud. Bueno, y la parte del centro de conducción. ¿Esa playa se quedaría siendo, quedaría tal cual como está hoy por hoy? Me refiero a si había personas que participan para que no estuviera económico o parte financiera de sus familias, lo afectaría en algo. ¿La playa pública? Sí, por favor. Todas las playas en este país son públicas. Lo único que nos exigió Coralina que hiciéramos en la playa fue la siembra de estas plantas para generar una barrera de protección a la pérdida de la arena. Eso se generarán empresas de servicio, de apoyo a los eventos. Igual que va a haber una señora que decora tan lindo y hará la decoración de las bodas. Y el señor que tiene orquesta y prestará la orquesta. El señor que tiene las luces X o Y para tal evento y los prestará, los habrá aquí. Igual que sucede hoy, hoy incluso nosotros que tenemos este salucito tan pequeño, tenemos una actividad X y la gente quiere una luz láser que habla, no la tenemos en la isla, entonces la traen y les cuesta toda la plata el mundo. Sí, esos serán servicios adicionales de apoyo. Igual por ejemplo en un centro de convenciones de esto hay muchas solicitudes de equipos de comunicación, computadores y todo eso que la gente no los trae. Entonces, eso, las agencias que están en función del centro de convenciones, prestarán los servicios. Amigos, nos encontramos con el presidente de la Asamblea Departamental, doctor Arlington Howard, el cual ha sostenido una importantísima reunión con los miembros de la Duma, con la cadena de Camerón, quienes están socializando la realización del centro de convenciones, el hotel elisleño, acá con los miembros de la Asamblea. Bueno, diputado, bienvenido a RCN y en una primera instancia preguntarle cuáles han sido los realces y si se puede hacer un balance de estos detalles. Sí, buenos días. Efectivamente lo que se busca por parte de la presidencia de la Asamblea con su mesa directiva y todos los diputados es que tengamos nosotros de primera mano toda la información sobre estos grandes proyectos que van a ser el eje de desarrollo de las islas. Toda la comunidad de San Andrés, Provencia y Santa Catalina va a ser beneficiada con este proyecto y con este proyecto vamos a ofrecer por fin turismo de calidad. ¿Hay satisfacción por medio de la Asamblea Departamental al conocer de buena mano cuáles son los proyectos que van a realizar los hoteles de Camerón allí? Así es, están totalmente contentos con el tema, saben mucha más información de la que se venía manejando y vamos nosotros a comprometernos como Asamblea Departamental a apoyar todo el proceso jurídico que hoy se está llevando con este proyecto para sacarlo adelante y que esto sea el eje de despegue económico de nuestras islas en materia de turismo. ...todas aquellas decisiones que necesiten para poder ejecutar estos proyectos. Buenas tardes, nos encontramos con el gerente general de la cadena de Camerón en el departamento de Ultramar, el doctor Luis Gutiérrez de Piñérez, la cual sostuvo una importantísima reunión con los miembros de la Asamblea Departamental. En una primera instancia nos gustaría conocer en su voz cuál es el concepto que se lleva al reunirse con los miembros de la Asamblea Departamental y si nos podría hacer una pequeña explicación de lo que es que se va a construir ahí en el Hotel Isleño y el Centro de Convención. Bueno, por solicitud del señor Presidente de la Asamblea Departamental a Linton Howard, generamos esta reunión para explicar a la Asamblea el alcance del proyecto Hotel Royal de Camerón Isleño y Centro de Convenciones para San Andrés Isla. El hotel será un hotel de 220 habitaciones con unas excelentes instalaciones y servicios en un lote ubicado frente a la playa, una playa muy linda, y el Centro de Convenciones para la Isla de San Andrés que tendrá capacidad al final de su construcción para 1.200 personas en el gran salón, además de terraza y otro salón para reuniones, ferias, eventos y convenciones. Esperamos tenerlo terminado en unos 12, 14 meses y darlo al servicio inmediatamente. Bueno, nos encontramos con la doctora Susan Sá, que es la presidenta de ANATO Capítulo San Andrés. Doctora Susan, en la mañana, en la tarde de hoy, se reunió con la asociación de ATAC. ¿Cuál es el motivo de esa reunión y preocupa bastante toda esta reunión que estuvieron en la tarde de hoy? Bueno, estoy como presidente ANATO y también como presidente SIPAR, que aquí estuvimos los gremios reunidos con los representantes de ATAC sobre un fallo que salió de la Superintendencia de Industria y Comercio apoyando a CACIP, el concesionario de nuestro aeropuerto, para un cobro que subió el año pasado 2.300% de un recargo sobre combustible que ellos compran aquí en el aeropuerto de San Andrés. ¿Por qué nos preocupa? Nos preocupa, uno, por la competitividad de nuestro destino, porque ahora el precio del combustible aquí es más alto de en cualquier otra isla del Caribe. Nos preocupa un posible recorte en el servicio de transporte aéreo, que sería absolutamente fatal, tanto para el turismo, pero para el residente sobre todo. Estamos preocupados porque nos dejan en una posición supremamente vulnerable. Las aerolíneas, por traer más combustible y tanquear menos en San Andrés, pues simplemente dejan la carga. ¿Y cuál es la carga? Muchos perecederos vienen en los aviones y eso nos perjudica. Sabemos que tanto nuestro aeropuerto como nuestro puerto marítimo son puertos de supervivencia, no de lujo, sino en la comunidad vive de los dos puertos. Entonces, cualquier cosa que atenta contra el bienestar de la comunidad, obviamente es tema que nos tiene que preocupar. Vamos a enviar una serie de cartas, vamos a pronunciarnos sobre esto, porque realmente vemos el tema muy serio. Se va a apelar la decisión de la SIC, el proceso sigue adelante en Bogotá, pero sin embargo, realmente los más afectados somos nosotros aquí. Entonces, si sumamos esta medida al embate de la idea de quitar, desmontar el subsidio sobre la luz, pensamos que qué está pasando con San Andrés, qué piensa el gobierno nacional de esta isla, tan frágil y todo, y vivimos en todo momento defiéndonos, defendiendo los temas aquí para que la isla no pierda competitividad, para que los residentes podamos tener un estándar de vida aceptable, ¿cierto? Pero es constante, realmente pensamos que es injusto que tengamos que pelear tanto por las cosas más básicas de nuestra supervivencia aquí, como el transporte aéreo. Bueno, la alternativa que tienen los gremios es el último dialogar con el señor presidente o con cualquier alto cargo sobre esta normatividad que ha sacado la superintendencia. Bueno, no es definitivo, ellos van a seguir, pero obviamente vamos a apoyar en esto porque pensamos, una cosa es tener un alza en un servicio, pero otra cosa es tener un alza desmedida, que hasta ahora las aerolíneas han absorbido este cargo, pero básicamente lo que la superintendencia les ha dicho, bueno, entonces si no ha incidido en la tarifa, pues entonces si sube la tarifa sí tomamos acción. Entonces ese tipo de fallo, ¿eso qué es? Eso es ilógico, pensar en algo así. Entonces pues obviamente tenemos que defender la isla, tenemos que defender a la comunidad y por eso estamos aquí reunidos con la gente de Atac hoy en día. ¿Qué tanto afectaría con las islas del Caribe y con las demás islas que nos rodean en el tema de tarifa? Pues obviamente somos la isla más cara en cuanto a combustible, en eso no estamos compitiendo con las otras islas. En la parte de aviones corporativos o jets privados que llegan aquí, muchos ya no llegan aquí a tanquear si van a seguir su viaje a Estados Unidos o a otro destino, porque con la gasolina como está, les queda mejor ir a Panamá o ir a Jamaica o ir a otra isla o otro país a tanquear sus aviones. Entonces realmente nos afecta de muchísimas maneras y vamos a aliarnos en esta pelea porque la isla tiene que ser competitiva. Tenemos que ser competitivos aquí con no solamente los destinos de la costa colombiana, sino también con las otras islas del Caribe. Entonces en eso estamos, tratando de proteger esta competitividad. Encontramos con la doctora Claudia Velázquez, que es la representante de Atac. Doctora Claudia, reunión con los gremios económicos de la isla de San Andrés, el motivo de esta reunión y la importancia. Sí, el año pasado el concesionario CACIP creó un fee de abastecimiento por combustible, el cual tuvo un incremento del 2.300%. Ese evento llevó a que las aerolíneas presentaran una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio y se solicitara una medida cautelar para ordenar la suspensión de ese pago y obviamente generar que ese costo lo asumieran las aerolíneas o que se trasladara a los usuarios. Lamentablemente, la Superintendencia negó la medida cautelar y manifiesta que como no hubo un traslado en las tarifas de este sobrecosto y no hubo una afectación en el mercado, no podía acoger la solicitud de medida cautelar de las aerolíneas. Y obviamente es un mensaje muy complejo para las aerolíneas, pero también vemos que tiene una repercusión y un impacto socioeconómico en la isla, dado que su mayor centro de conexión es a través del modo aéreo. Bueno, ¿qué piensan hacer en esta situación? Porque va a afectar mucho el tema de la llegada de pasajeros. Usted sabe cómo está el mercado con las Islas del Caribe. Ese punto no se lo han puesto a la Superintendencia. Sí, obviamente nosotros evidenciamos que esa sobretarifa le restaba competitividad respecto a otras islas del Caribe a San Andrés y evidenciamos cómo San Andrés es 15% más costosa en ese FI de combustible que cualquier isla del Caribe. Tenemos un estudio comparativo donde se evidencia la pérdida de competitividad de este destino, que es importante no sólo por su posición geográfica, sino por la afectación social y económica que tienen, no sólo para los comerciantes, no sólo para los turistas, sino para los sanandresanos que utilizan el modo aéreo como un modo efectivo para transportarse y conectarse con el continente. Bueno, ¿desde cuándo se estará ya en cumplimiento esta resolución que ha hecho lo del Ministerio? Porque va a afectar económicamente lo que tiene que ser llegada y salida de pasajeros. Las aerolíneas de forma individual analizarán cuál va a ser el efecto económico de esa decisión. Hasta ahora hemos tenido un compromiso firme con la isla y las aerolíneas han soportado esas pérdidas, ese mayor sobrecosto en su estructura financiera. Lo que queríamos era sensibilizar el fallo y los efectos de este proceso. Todavía falta el fallo final de la superintendencia, pero sí queríamos darle un informe a la isla, a las fuerzas vivas, a los comerciantes del estado del proceso, porque el mensaje es muy preocupante para este destino. ¿Cuándo se tendrá otra reunión para sinceramente definiquitar esta situación y que la ciudadanía no se sienta tan afectada con esta decisión de la superintendencia? Nosotros aspiramos que lo que falta en el proceso, las pruebas que han aportado las aerolíneas, la participación de las fuerzas vivas en este proceso, la importancia geopolítica de San Andrés como un punto estratégico del Gobierno Nacional, tanto desde el punto de vista de soberanía como desde el punto de vista turístico. Nosotros aspiramos que el resultado final del proceso sea positivo, pero obviamente como todos los procesos no están en nuestras manos, pero sí nuestro compromiso es siempre contarle a la comunidad cómo va el proceso y lo seguiremos haciendo. Esta decisión nos pareció de un alto impacto para la isla. Vinimos como siempre con la solidaridad y las excelentes relaciones que tenemos con los gremios del turismo, decirles el resultado de ese fallo. Quedaron muy preocupados, consideran que la afectación en la isla va a ser grave y obviamente internamente la isla debe analizar qué pasa con ese tipo de decisiones del Gobierno Nacional y nosotros seguiremos comprometidos con la isla, pero el mensaje es muy complejo para las aerolíneas desde el punto de vista de sobrecostos. Nos encontramos con Chalito Walter, uno de los grandes integrantes y activistas del Movimiento de Integración Regional. Chalito, te vas hoy, te veo hoy con muy buenas relaciones con el Gobierno Departamental. ¿Ese cambio a qué se debe? No, Edgar, como he dicho anteriormente, la parte electoral ya pasó y uno tiene que entender eso. Yo acompañé, fui a Susani, porque Susani fue la candidata porque es mi amiga y fue mi convicción. Pero uno tiene que empezar la decisión popular, la gente, el pueblo decidió votar por Auri y uno tiene que respetarlo. Auri la gobernadora de todos. ¿Hoy no está con integración regional? No, no, la verdad que no, sinceramente no. Yo, como te he dicho, yo siempre participé con Susani en la gobernación, como persona, como amiga y fue mi convicción. ¿Cómo te fue con la administración de Pedro Gallardo? No, la verdad yo al gobierno de Pedro yo no le debo nada a ellos, ni a Pedro ni a su familia y no le debo absolutamente nada a ellos. He tenido amistades, amigas, que tal vez el gobierno de Pedro que los aprecio mucho y sigo apreciándola porque les debo mucho, debo muchos favores a ellos, pero a Pedro y su familia no les debo absolutamente nada. ¿Quiénes administraron la administración de Pedro? ¿Por qué le fue tan mal a Pedro? Yo, yo no sé si le fue bien o mal, no soy persona para calificar esa parte y tampoco voy a enfocarme en eso. Porque la verdad es que en cuanto a ejecución de trabajo yo estoy convencido que Pedro ejecutó mucho trabajo. Lo que no me gustó, sinceramente, es la parte política del gobierno. ¿En qué sentido? En los nombramientos e inclusive hasta en los contratos, porque mucha gente salió beneficiados que nunca vi militando al Partido de Integración Regional. ¿Como cuáles? Los nombramientos, normalmente los nombramientos en nómina. Yo no voy a nombrar nombres propios absolutamente de nadie, pero la verdad nunca decimos simpatizantes cómo viene manejando eso. ¿No estará Chalito Walter apoyando al congresista Julio Gallardo en las próximas elecciones? Yo creo que es muy prematuro eso y para mí, la verdad, sinceramente, debe ser cambiado, no únicamente Julio Gallardo, tanto Julio como Jackie debe cambiar. Hay que oxigenar la cámara. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con la doctora Susana Licona Ford, que es la asesora jurídica del Departamento Archipiélago de San Andrés. Doctora Susana, en el día de ayer estuvieron los representantes de la Sociedad Productora de Energías Sospesa y los representantes de la empresa de servicios públicos de San Andrés en Desay. ¿Cuál fue el motivo de esa reunión? ¿Y a qué punto llegaron en la tarde de ayer? Bueno, ayer se tenía convocada a la gobernadora para una reunión con la sociedad o empresa de economía Mixed Time Design, en donde básicamente iban a hacer una presentación de la representante legal del departamento y la elección de un asistente. Sin embargo, ella no pudo asistir a la reunión porque se encontraba en comisión en la ciudad de Bogotá o se encuentra en comisión en la ciudad de Bogotá, para la cual se envió la respectiva información al momento. Sin embargo, ellos se presentaron el día de ayer para hacerse conocer, manifestarle al departamento cuál era el objetivo de la sociedad, qué se proponían y además ponerse a las órdenes del departamento en lo que se necesitara. Básicamente, nos informaron que habría una reunión ordinaria el día 30 de marzo, en la cual darían informe de todas las actuaciones que se han adelantado durante este año que ha transcurrido desde la constitución de la empresa de economía mixta. En este momento, pues, estamos en el estudio de la situación legal de MDSAI, básicamente he tenido que recopilar información en diferentes oficinas porque en la oficina jurídica, pues, no teníamos ninguna información. He podido obtener información en la oficina de la Secretaría Privada, en donde en algunos archivos me suministraron una carpeta y en este momento estoy precisamente en un proceso de estudio de la situación de MDSAI con relación al departamento. Doctora Susana, el gobierno anterior se actuó de prorrogar la constitución del encargo fiduciario para el manejo del recaudo por alumbrado público. ¿Se va a mantener esa decisión o se le va a constituirse ese encargo a otra persona? Bueno, realmente no tengo conocimiento de la constitución de ese encargo fiduciario. El único encargo fiduciario del cual yo tengo conocimiento es una que constituyó la empresa de economía mixta en Desai con la fiducia fiduoccidente. Es la única de la cual yo tengo conocimiento. Bueno, ¿qué posición va a tener el gobierno departamental en lo que tiene que ver? Usted sabe que hay ya un fallo del Tribunal Administrativo de la isla de San Andrés referente a esta contratación de alumbrado público. ¿Qué está estudiando y qué posición tiene el gobierno departamental referente a este contrato? Bueno, realmente no se trataba de un contrato. Es la ordenanza 010 que fue demandada. Algunos artículos fueron declarados nulos, algunos parcialmente nulos por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés. Sin embargo, esa decisión fue impugnada y en este momento se encuentra ante el Consejo de Estado, para lo cual tendremos que esperar la decisión que tome el Consejo de Estado y acatarlo, porque como autoridad judicial, pues tenemos que estar sometidos a la decisión que ellos tomen. Bueno, pues ahora el gobierno departamental estará vigilante a esta ordenanza y especialmente a este convenio con esta empresa de servicios públicos en que cumpla. Y sobre el tema, el tema es el caso de las altas tarifas de este alumbrado público, doctor. Bueno, realmente no te puedo entrar a manifestar algo con respecto a las tarifas de alumbrado público. Sé que en la ordenanza 010 se establecieron unas tarifas, hasta donde tengo conocimiento todavía no se han implementado. Sin embargo, tenemos que esperar hasta que se pronuncie el Consejo de Estado para conocer la validez o no de la ordenanza y a partir de ahí determinar su aplicabilidad. Muchas gracias. Amigos, nos encontramos con el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar seccional San Andrés, el doctor Juan Carlos Bonilla Davis, el cual sostuvo una reunión el día inmediatamente anterior con el alcalde del municipio insular, el doctor Arturo Robinson Dakin y la gobernadora de las islas, la doctora Auri Guerrero Bui, con el objetivo primordial de construir un centro de asistencia a los menores infractores en el hermano municipio. Doctor Bonilla, cuéntenos sobre este particular y los pormenores de esto. Sí, buenos días. La idea es que hicimos un trabajo muy intenso con el señor alcalde y básicamente lo que trabajamos, dos puntos. Uno, el tema de la primera infancia. La idea es montar todo el tema de cero a siempre, que es la atención integral a la primera infancia en el municipio de Providencia y la idea es que eso arranque, digamos, en forma de un 100% a partir del mes de julio. Igual se tocó el tema del centro de atención transitorio, que es un sitio donde van a estar los chicos infractores que completan las infracciones. Deben estar ahí máximo 36 horas mientras se dicta la medida que les compete y si es de ya tenerlo más tiempo mientras se decide qué se va a hacer con ellos, vendrían a la ciudad de San Andrés y aquí estarían máximo seis meses. En seis meses debe decidir la juez de conocimiento cuál es la sanción del muchacho, si vuelve a su casa o si va a un centro de tratamiento ya de privación de libertad y tendríamos que ya sacarlos del departamento. Exactamente, ¿dónde va a estar ubicado este sitio y cuáles son las condiciones? ¿Cuánto aportará el municipio? ¿Cuánto la gobernación? ¿Y lo que le compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? En el caso del municipio, el alcalde tiene varios sitios, hay uno en San Felipe y hay otro en Kiamp, hay como tres sitios que él quiere destinar para eso. Básicamente es tener como un sitio donde hay una habitación donde el chico puede estar al máximo 36 horas. Él asume, digamos, el tema de la infraestructura, bienestar familiar, asume la dotación de la cama, el abanico, las sábanas y de la alimentación del muchacho mientras dure ahí las 36 horas. Para el caso de San Andrés, ya la gobernadora, junto con su secretario de infraestructura, el doctor Laver, nos informó que faltan alrededor de unos 4 mil millones de pesos más para poder terminar la obra en un 100%. Posiblemente, mientras se gestan los recursos, la idea es que se entregue la obra a finales de este mes, al principio del año 2013. Oiga, doctor Bonilla, ¿es alarmante los jóvenes infractores en Providencia? ¿Se ponen las alarmas en rojo? Sí, tenemos una situación en Providencia porque todo el año pasado, digamos, se dio una especie de impunidad en el tema de estos infractores porque no estaba operando el sistema de responsabilidad para los residentes en el municipio. Pero ya tomamos la decisión este año, nos desplazamos el día, el mes pasado, un chico que fue, era reincidente en problemas en Providencia, se desplazó el fiscal, la fiscalía, la procuraduría, bienestar familiar, logramos intervenir en el muchacho, lo ubicamos en un sitio transitoriamente, lo desplazamos a la ciudad de San Andrés, está aquí en el Coliseo Rosado, a que se decida la situación. Entonces, el tema, el mensaje claro es que los chicos en Providencia van a tener el niño o el muchacho que cometa su falla, debe pagar la sanción, y dentro del proceso de formación del plan de desarrollo, hemos decidido trabajar fuertemente por esos chicos, dar oportunidades e intervenir fuertemente a la familia, que es donde se generan prácticamente los problemas de estos jóvenes. Doctor, la gente quiere que se les desocupe el Coliseo Rosado, más que todos los que practican deporte, ¿cuándo se va a culminar la obra de menor infractor en el sur? Sí, nosotros hemos estado en conversación fuertemente con la gobernadora, ella también se ha interesado en que se desocupe el Coliseo Rosado, pero como les dije al principio, hay un atraso en la construcción del centro, y esperamos que ya para el próximo año ya esté desocupado el Coliseo, y podamos ya trabajar fuertemente los chicos en el nuevo centro de menor infractor. Doctor Bonilla, debido a los últimos casos que se han presentado y que han alterado el orden público en la isla de San Andrés, se viene estudiando por parte del Comité Departamental de Orden Público la institucionalización de la ley de prohibición de menores de edad, la presencia de ellos hasta ciertos horarios en establecimientos y en la vía de la isla. ¿Usted qué opina sobre esto? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, desde el año pasado venimos insistiendo en que hicimos un proceso de acercamiento con esos jóvenes, sobre todo con las excursiones cuando vienen al departamento, y desafortunadamente no hay ningún tipo de control. Esos chicos cuando vienen acá, sobre todo, los guías los tienen hasta las 9 y 10 de la noche, posteriormente quedan libres y hacen cualquier cantidad de cosas. Lo mismo está pasando en San Andrés, los chicos están entrando a sitios que no deben estar a la hora de la noche, y el bienestar está de acuerdo que se cumpla esa ordenanza o ese decreto que existe, donde se habla, creo que son las 10, 11 de la noche máximo que debe estar el chico, solo y posteriormente en compañía de los padres. Entonces estamos totalmente de acuerdo que se cumpla esa normatividad que está vigente actualmente en el departamento. Amigos, ¿qué tal? Nos encontramos con el director de la Cámara de Comercio en la isla de San Andrés, el doctor Alayma Jarre Flores, el cual le vamos a interrogar sobre algunas querellas que han presentado algunos turistas que han visitado a sectores comerciales y manifiestan haber sido víctimas de algunos engaños. Doctor Alayma Jarre, bienvenido en una primera instancia. ¿Cuál es el proceder del ente de la Cámara de Comercio en estos casos? Bueno, primero que todo, pues es preocupante la situación que se ha presentado con el comercio de la isla. Vemos unos poquitos establecimientos comerciales que tienen unas malas prácticas y le han ocasionado un daño a la isla. Pues vemos ya en algunas redes turistas de nacionalidad argentina, uruguaya, manifestando su inconformidad con algunos productos electrodomésticos que son de muy mala calidad. Oiga, se habla por parte de algunos comerciantes de que los datáfonos no funcionan para turistas internacionales y si se hace esto no es por cuotas. ¿Cómo consiste este trabajo? Los datáfonos sí funcionan. Ya nosotros tenemos comunicación con VICE, con Mastercard y CREDIBANCO y los datáfonos funcionan perfectamente. Ahí lo que pasa es un tema de cambio de moneda. Ellos juegan con el cambio de la moneda y les dicen a los turistas extranjeros cierto tipo de cambio. Cuando los turistas llegan a su ciudad de origen, pues, ven que la contratación fue por un valor muy diferente. Entonces, eso fue bien preocupante. Ya la Cámara, pues, como tal, hizo un llamado a la Superintendencia de Industria y Comercio. El Superintendencia se va a trasladar a San Andrés en el próximo mes de marzo. Vamos a hacer una reunión donde vamos a hacer unas tareas y una agenda para poder contrarrestar esas malas prácticas de los comerciantes en la isla. ¿Las CREDIBANCO se han vuelto frecuentes o son esporádicas? Hemos visto ya bastantes quejas de los turistas, sobre todo internacionales, con algunos productos. Los productos, ellos los ven, son atractivos por el precio, pero cuando miramos el precio con calidad, la calidad es muy mala. Hay muchas quejas. Esperamos que ya el otro mes con la Superintendencia de Industria y Comercio podamos lograr contrarrestar esta dinámica que se viene presentando en el departamento que es muy mala para la imagen del destino. La Cámara de Comercio, como ente regulador de los comerciantes acá en la isla de San Andrés, ¿cuál podría ser el procedente de uso? Bueno, la Cámara de Comercio no tiene facultades para poder sancionar al comerciante. La Cámara de Comercio lo que puede hacer es recibir las quejas y enviarlas a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad que por ley puede sancionar a esos establecimientos comerciales, incluso hasta llegar al cierre de establecimiento comercial. Muchas gracias, doctor Márquez. Gracias a ustedes. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos con el profesor Rafael de León Pérez. Es el presidente de la Asociación del Sindicato de Profesores de Educadores de la Isla de San Andrés. Profesor, buenas tardes. Y en una primera instancia preguntarle cómo van los preparativos para la gran movilización que se va a realizar a nivel nacional y que en la isla no es la excepción para exigir los derechos de la salud de los educadores a nivel nacional. Buenas tardes, cuéntenos sobre esto. Muy buenas tardes para toda la comunidad del archipiélago. Es muy importante que la comunidad se entere de que en el día de mañana, a partir de las diez y media, estaremos en las calles manifestando nuestra inconformidad por la política agresiva del gobierno que tiene acerca de la salud. El régimen especial nuestro de salud en este momento se encuentra en un estado de alerta porque el gobierno quiere, como sea, llevarnos a la ley 100, al cual el balance que se ha hecho en el gremio de trabajadores es que ha sido un tema bastante perjudicial para toda la comunidad debido a que los servicios que se vienen prestando con la ley 100 no dan ningún tipo de garantía. En área de eso, el magisterio tiene un régimen especial que le da la ley 91, por lo tanto, nosotros no vamos a permitir que esto se acabe. ¿Cuáles son los elementos por los cuales mañana vamos a movilizarnos? Además de la temática principal, que es la salud del magisterio, también tenemos que analizar. El gobierno ha manifestado públicamente la gratuidad de la educación, pero esta gratuidad es una gratuidad falsa porque no se ha hecho en los verdaderos estudios. El gobierno giró 520 y pico de millones de pesos para la educación y no analiza que hay 13.000 instituciones educativas en todo el país. Si usted equitativamente reparte esa situación, va a ver que los recursos que le entrarán anualmente a una institución no van a alcanzar ni para dotación, ni para pago de energía, ni para consumo de alimentos de los niños, ni dotaciones de libros. Entonces, no entiendo cómo es que se habla y se dice públicamente de que hay gratuidad. En estos momentos no hay gratuidad. Y eso es uno de los temas que también tenemos nosotros, que vamos a hacer un referéndum con el objetivo de que la comunidad se pronuncie y le exija al gobierno nacional de que la educación, como un servicio público y derecho fundamental, debe ser gratuita y debe ser atendida para todos sin ningún estrato social. Todos los estratos deben estar incluidos en la gratuidad de la educación. Profe, queríamos saber cómo está la salud de los educadores en el departamento y cómo la vienen recibiendo. Bueno, en estos momentos la salud está bastante crítica. ¿Por qué? Porque hay algunos servicios los cuales no los tenemos. Y si miramos la situación por la cual está atravesando el hospital, muchos son los maestros que se encuentran allá y que no pueden recibir el servicio, en el caso del quirófano, que se encuentra completamente contaminado porque no hay en estos momentos la garantía de la prestación de servicios de hospitalizaciones. Nosotros y la comunidad desde estos momentos le hacemos un llamado al ente regulador de la salud del archipiélago a que mire por la única institución que tenemos aquí, como es el hospital Amor de Patria. Compañeros, trabajadores, defendamos nuestra salud, cerremos fila, hagamos que el gobierno nacional y el departamental mire verdaderamente al hospital y si hay que hacer cualquier tipo de trabajo serio hacia la salud nuestra, hagámoslo que eso nos va a beneficiar a toda la comunidad. El RCN es lo de los bomberos, díganos un poco acerca, diga su opinión. De nada, que no hay llamados y no han venido. ¿Hace cuánto tiempo, amiga? Como 15 minutos y no vienen, 20, yo no sé. ¿Y cómo se me dice, amiga? De la nada, sí. Sí, mira, ve que ese carro se prendió ahí, mamá, ahí. Y nadie, nadie, ni viene nadie, ni la policía, ni nadie. Apenas vienen ahora. Pero no hubo ningún herido ni nada. No, porque nosotros salimos a tiempo. Gracias a Dios. A ver, yo no sé, pero el dueño del carro, no sé, chicos, yo para allá, nosotros, ¿a dónde está? Ahí está sonando. Nosotros salimos del carro ahorita. Gracias a Dios, no le pasó nada. Porque a mí me olía quemado eso ahí, yo dije, a mí me está oliendo quemado eso, y cuando yo como una candela que sale debajo del carro. Yeah, gracias a Dios. Y salimos enseguida de ahí, gracias al Señor. ¿Usted se jugó también, amigo? También. Él venía manejando. Ya, ya dice. Él venía manejando. ¿Y cómo fue, cómo fue, amigo? ¿Usted cómo crees que ocurrió así de la nada? No, no, ya, ya, empezó a hacer humo y ya me paré, empiezo a hacer fuego y ya. Ay, Dios mío. Pero gracias a Dios está bien, está bien. Ya, nosotros estamos bien, ya. Un poquito quemado en la mano, pero ya, listo. ¿Y los bomberos ya la llamaron en América? No, ya, ya, está bien, oye. Ya. 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 Yo creo que es desastroso para el departamento ver cómo una administración ha dejado tirado un escenario que puede ser importante para las juventudes. Nosotros desde el sector privado hemos venido reclamando esos espacios para los jóvenes, para que no se vayan al narcotráfico. Esperamos que con este nuevo gobierno se pueda hacer un trabajo contundente, recuperarlo y que los jóvenes de la isla tengan un espacio sano para recrearse. ¿Qué me gustaría? Pues me gustaría que mi hija lo conociera como yo lo conocí, que lo disfrutara como yo lo disfruté. Que la verdad es que la juventud aquí no tiene donde divertirse y ese es el mejor lugar para ellos. Me gustaría que volviera a ser el Sunrise Park. Yo creo que solo los fantasmas viven ahí, porque lo dejaron de caer, se murió, ya no es el Sunrise Park que uno conocía. Ya en el pasado foro de repensamiento se comentó eso, que la población infantil y adolescente no tiene sitio de recreación, por lo tanto se amerita que ese parque sea recuperado, sea puesto al servicio de la población infantil, especialmente la estudiantil, que los colegios asistan, tengan un sitio de recreación, porque prácticamente fuera de la playa no hay sitio más recreacional para esa población. Me parece que el Sunrise Park ahora mismo lo tiene muy abandonado, hace muchos años. Sería bueno que lo volvieran a reconstituir, porque por lo menos yo cuando estaba pequeñita, gocé mucho del Sunrise Park. Tengo una niña de 13 años y hasta el momento no lo he podido conocer. 13 años que eso ha estado completamente abandonado. ¿Tu niña nunca ha podido jugar allí? No, nunca. Y hemos encontrado que a través de estos últimos años se hicieron unas inversiones superiores a los 800 millones de pesos, por lo tanto con estas inversiones y la necesidad inminente que tiene la niñez sanandresana de lugares de esparcimiento y recreación, estamos prestos a recibir ofertas por parte de la empresa privada, a terminarlo de recuperar y que haya lugares para la recreación en San Andrés, que en este momento adolecemos. Produce el error exactamente, entre, aquí se cerró a las 12 de la noche y a la 1, 1 minuto, como lo muestran las cámaras, fue cortada y en el momento a las 1 y 5 minutos fue desconectada totalmente el sistema de circuito cerrado de televisión. Pues para ver cómo son los hechos exactamente, pero sí, el que hizo eso, sabía exactamente cómo meterse, cómo cortar y cómo hacer todo. O sea, todo lo tenía perfectamente estudiado. Claro. ¿El monto del robo fue cuánto? 35 millones de pesos. ¿Eso equivale a qué? Imagínense, eso fueron casi todo lo que se hizo en la semana. ¿Cuál es el nombre de estos dos establecimientos y especialmente aquí a los que se les gustaron los 35 millones de pesos? Ese, el nombre del negocio es, por la paralela al aeropuerto, es un negocio de venta de frutas, de verduras, de coordinaciones que tiene el propietario tal vez con corabastos para traer desde allí y proveer a la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.